Es muy bueno, tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, muy larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero este viejo es uno, pensando siempre. Es que creció, es que creció con el siglo. Cumplandía vino tinto. Hay que modular. Deja pa'l diario, mi viejo. Es una broma la canción para el día de viejo, pero esto es una cosa espontánea, porque es tan sofisticado. La gente le encanta la cuestión esa, así nomás, de meter encima, acá, para allá. Sí, porque positivamente, abstractamente, hubiésemos encontrado y trabajásemos. Y subiésemos en ciertas cosas inauditas. No, habla fraquete, no me ha venido con una vaina, el hombre es Carvajal. Profiga, plebeyo, profiga. Oye, hay que contarle a la gente que tú estuviste en el primer piloto de este programa, pero en el piloto más modesto de todos, porque lo hicimos en una casa. Y se me acaba de ocurrir algo que salió bien bonito en el piloto, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Lindo, salió. Esta versión... Apaga tu celular. ¡Me estoy! Esta versión de mi viejo, ¿se podría cantar en japonés? Claro, claro. La tuya. Bueno, y obviamente, aquí hay un chino, ¿no? Y hay un chino que es papá, entonces creo que se impone mi viejo en chino. Juan Blanchigú, Blanchigloco Otro aplauso, ¿no? Nosotros comentábamos después de grabar aquel primer programa, o proyecto de programa, que él explicó magníficamente cuál era la diferencia entre el japonés y el chino, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Claro. ¿Cuál era la diferencia? ¿Tú lo acuerdas? ¿Cuál es la diferencia? No, el japonés es distinto, porque el japonés es... Marigato para saludar a toda la colonia firme. Como en guamina sangui, cagaresca, bocame, cosita, de guamama. El japonés tiene un timbre distinto. Pueblo. Pueblo. O sea, vibra. El chino es distinto, el chino es... Es una especie de sonido campanero, ¿no? Porque cuando quieren ponerle nombre a un chino, cuando recién ponen nombre, botan los platos todos. Y ahí le pone nombre, el chino. Porque tú sabes que había un chino, ¿no? Que va y dice, se necesita persona múltiple. Y va el chino. Señor, venido acá, por el aviso pelérico. Dice, ¿usted es múltiple? Sí, múltiple. Usted es lavandero. Chinito, poquito lavandero. Usted sabe manejar carro. Chinito, poquito chofer también, ¿ah? Usted sabe cocinar. Chinito, poquito cocinero. Usted ama llave. Chinito, poquito ama llave. ¿Cómo se llama? María José. ¿Cómo que María José? Es que Chinito, poquito malecón. ¿Qué? La cosa del contrario sale mejor que la de la mañana. La gente tiene que divertir. Además, a esta hora, después si hay no, que mucha vulgaridad, que a su niño a ti está acostado. Claro. Porque si no la vez pasada, las criaturas dicen, no saben, saben, cuatro años las criaturas. Papá, ¿de dónde vienen los bebés? Los bebés, los trae la cigüeña. Y le dicen, habiendo tantas mujeres, te tiras una cigüeña. Oye, vamos a regresar. sollalte. Gracias.